Según la Organización Mundial de la Salud en el Mundo, existen 6 millones de personas aproximadamente que viven con síndrome de Down. Se calcula que una de cada 800 bebés nacen con el trastorno. Actualmente no existen cifras oficiales sobre el número de personas con síndrome de Down en México, debido a que, de acuerdo con el bloque especializado, en los censos del 2000 y del 2010 no se muestra específicamente cuántas personas con síndrome de Down existen. Ante este panorama, la doctora Rosa María González Ruiz señaló que este trastorno cromosómico puede prevenirse si se toman medidas adecuadas. Sí, bueno, el síndrome de Down es una alteración en los cromosomas. La persona que nace con esta alteración es porque tiene un cromosoma de más en el par 21. Todas las personas tenemos 23 pares de cromosomas y ellos tienen 23 más 1, o sea, un cromosoma de más en el par 21. Finalmente recomendó a todas las mujeres realizarse estudios de sangre antes del embarazo para descartar dudas. La forma de prevenirlo es recomendar a la pareja que sean jóvenes para tener a sus hijos. Se recomienda la edad fértil de la mujer de 20 a 35 años. En el varón puede ser un poco más también. Y que tengan una buena nutrición, que tomen el ácido fólico también por lo menos tres meses antes del embarazo. Esta sería una forma indirecta de prevenirlo. Durante el control del embarazo, o sea, durante la evolución del embarazo, hay un control por medio de ultrasonido. Hay algunos datos que sugieren o pueden sugerir que el niño viene con trisomía 21, más no los hay en todos los casos. Y también existen pruebas sanguíneas que se hacen sobre todo en las mujeres de más edad o en las que ya tuvieron un hijo con trisomía 21 para descartar que venga ese hijo con trisomía 21. Pero estas pruebas tampoco son 100% seguras. Son como un parámetro que nos puede ayudar a pensar que es probable que sí vayan a ser un niño así. Y lo más seguro es lo que se llama la amniocentesis, o sea, la punción del útero ya embarazado, pues ya el bebé está en gestación y sacar células del líquido amniótico. Por medio de ellas se pueden estudiar en laboratorio porque son las mismas células que tiene el bebé. Y así sí tendríamos la certeza de que es un niño con trisomía 21. Sin embargo, para esto ya el bebé ya tiene más de 3 o 4, perdón, más de 6 u 8 semanas de vida. Informo para MVM Televisión, Angélica Colinas.